Buenas noches a todas y a todos. Es un honor realmente muy grande estar recibiendo aquí al ex presidente de San Pedro. Como anunciamos en el inicio de esta séptima conferencia, CLAXO tiene el orgullo y la oportunidad de poder contar en esta séptima conferencia CLAXO 2015 con muchísimas figuras naturalmente latinoamericanas y mundiales muy importantes, pero fundamentalmente con tres figuras que han cumplido un papel fundamental en los procesos de integración regional de Nuestra América Latina. Tres figuras que son reconocidas, respetadas y queridas por la comunidad académica internacional y CLAXO invitándolos a los reyes también su homenaje que son el ex presidente Loura, el ex presidente Bujica y el ex presidente San Pedro. Tres grandes constructores de la unidad latinoamericana y creemos también que en el caso del presidente San Pedro estamos, el eje central de esta conferencia es la lucha por la paz, la construcción de una paz con justicia, con justicia social, con igualdad y naturalmente reconociendo todos los méritos que hay en el actual proceso de paz, no puede desconocerse los enormes esfuerzos que se hicieron y que particularmente el presidente San Pedro cuando dirigió el gobierno colombiano realizó y en este sentido también es un reconocimiento presidente al trabajo, a los esfuerzos, al compromiso en lo que hoy estamos avanzando y construyendo. Ustedes de Colombia y todos apoyando a Nuestra América latina en este proceso de paz y los desafíos que se abren en el post-conflicto. Jorge Larcastro nos acompaña en la mesa, nuestra gran figura regional fue Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay durante el gobierno del presidente Lugo, es además un sociólogo, un compañero, un colega que mucho nos ha ayudado a pensar el presente, el futuro del Paraguay y de América Latina. Haremos como hemos hecho en las otras conferencias, el presidente San Pedro hará su exposición, luego Jorge revisará algunos comentarios. Una vez más, muchas gracias y muchas gracias especialmente a los que superaron a esa terrible competencia que tenemos en este momento, que es el partido que se está disputando. Me da un poco de preocupación decirlo porque ahora había alguno que los había dado cuenta y que ahora se va. De cualquier forma, cualquier novedad que haya en el partido se les seguimos informando. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo, saludables Canciller, a todos ustedes. En aras del partido voy a tratar de hacer una intervención minifalda, lo suficientemente corta para mantener la atención de ustedes, pero lo suficientemente larga para cubrir todo el contenido. ¿Qué tiene que ver UNASUR y la paz? ¿De dónde salió UNASUR? UNASUR fue una respuesta latinoamericana a tres fenómenos de finales del siglo pasado. El primero, la quiebra del modelo neoliberal, que el desarrollo del consenso de Washington, que tenía mucho más de Washington que de consenso, creó una crisis social profunda. A finales del siglo XX, se generaron por cuenta de este modelo 180 millones de nuevos pobres latinoamericanos y tuvimos unas cifras de crecimiento absolutamente ínfimas. Fue una respuesta a lo que dejó el modelo neoliberal, que no solamente no creció, sino empobreció. En segundo lugar, fue el intento de mantener una continuidad democrática que comenzó desde los años 70, cuando este continente resolvió que el camino era el de la democracia y no el de las dictaduras militares. Y ese esfuerzo por mantener la democracia como sistema de solución de diferencias se ha mantenido por fortuna más de 40 o 50 años. Y en este momento podríamos decir que no hay ninguna región que tenga en este momento una tendencia hacia la dictadura o al autoritarismo y que las peores contradicciones se pueden y se deben resolver a través del ejercicio de la democracia. Y finalmente, podríamos decir que el tercer factor que precipitó en la aparición de UNASUR fue la quiebra del sistema interamericano, que de alguna manera fue incapaz de resolver las diferencias en condiciones de igualdad. Tuve el privilegio como presidente de Colombia de asistir al lanzamiento de la famosa propuesta de las Américas que pretendían reunir la América del Norte, la América del Centro y la América del Sur. Y esa gran oferta de las Américas terminó convertida en un archipiélago de tratados de libre comercio que no le dejaron a la región absolutamente nada. TLCs. Todos los cederos. Esos tratados de libre comercio terminaron de alguna manera reproduciendo lo que fue la propia crisis de un sistema interamericano que funcionaba como una especie de renacuajo en que había una cabeza y muchas patas pequeñas que éramos nosotros. ¿Quiénes de alguna manera forjaron la vida de UNASUR? Ustedes conocieron ayer a dos de ellos. Al presidente Lula, al presidente Mujica, al presidente Chávez, al presidente Kirchner. Ellos se imaginaron un escenario distinto para la integración. Por eso UNASUR no es un proceso de integración. UNASUR es un escenario en el cual nos encontramos como región. A diferencia de Europa, que es un proceso de integración que está buscando ser una región, nosotros somos una región que está buscando hacer integración. Y es mucho más fácil hacer integración a partir de un concepto de comunidad como el que tenemos que tratar, como se hace en Europa, de 34 países, 34 etnias, de convertirse en una región. Y esos factores de identidad que tenemos, el concepto de solidaridad, la lengua común, la posibilidad de compartir rasgos históricos, el mestizaje como una síntesis de los conflictos étnicos, hoy las estamos tratando de reeditar a través de tres conceptos articuladores del proyecto político de UNASUR, que son la paz, la democracia y los derechos humanos. No queremos una visión judicial de los derechos humanos. Que alguien venga a determinar si se violaron o no se violaron los derechos humanos por un proceso judicial que es respetable. Pero lo mismo se viola un derecho humano pidiendo que una persona se movilice o se exprese que a través de un proceso de exclusión, como sucede, por ejemplo, en la región, en que los sectores afrodescendientes que representan 40 millones de personas no tienen ningún acceso al poder ni a los mecanismos en los cuales se toman las decisiones. Vigencia de los derechos humanos, pero de todos. No solo los políticos, ni los políticos formales, también los derechos sociales, los derechos económicos, pero sobre todo los derechos ambientales. Si el siglo XVIII fue el siglo de la benificación de los derechos humanos contra los autoritarismos, y de ahí salió la Revolución Francesa, y el siglo XIX fue la benificación de los derechos humanos contra el capitalismo, y ahí salieron todas las teorías sobre protección de los trabajadores. Y el siglo XX fue el siglo de la protección de los derechos humanos frente a las minorías. El siglo XXI tendrá que ser el siglo que proteja a los seres humanos del daño que nosotros mismos nos estamos haciendo como seres humanos con el cambio climático, con el narcotráfico, con el terrorismo, estamos autodestruyentes. Ese es el concepto que en UNASUR estamos trabajando de vigencia en los derechos humanos. El concepto de democracia que no solamente tiene que ver con que se pueda votar en las elecciones, sino con que la gente pueda participar en el gobierno y que la gente pueda participar para un proyecto político que la beneficie. Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahí entra la necesidad de que los proyectos políticos de UNASUR vayan acompañados de fórmulas para reducir la inclusión, la exclusión social. El problema de esta región no es un problema de empobrecimiento. Hemos hecho esfuerzos, nos hizo Lula para reducir el número de pobres. El problema aquí son las desigualdades, las desigualdades sociales, las desigualdades de género, entre campo, ciudad, entre clases sociales, entre sectores laborales. Esas asimetrías que son las que caracterizan en el mapa social de Sudamérica son las que tienen que reducirse si queremos hablar de democracia en el sentido de legitimidad democrática. Y está el tema que nos acerca un poco a lo que queríamos compartir con ustedes hoy, que es el tema de la paz. Sudamérica es un oasis de paz en el mundo. No es que aquí no existan conflictos, pero no tenemos guerras étnicas, no tenemos luchas religiosas a muerte, no tenemos conflictos propios de la guerra fría como los que se están viviendo en Ucrania. Tenemos diferencias sociales que las estamos resolviendo con unos movimientos sociales muy fuertes y con mecanismos de solución de nuestras controversias. No tenemos presencia de armas nucleares y queremos conservar esa condición de esta región como una región de paz. Si logramos que se haga la paz en Colombia, habremos solucionado el último conflicto armado que existe en el hemisferio que nos permitiría de verdad presentarnos como una región en paz. por eso es tan importante para UNASUR lo que está pasando en Colombia. Miremos entonces en segundo lugar cómo va este proceso. Yo he apoyado con mucha sinceridad el proceso que se está viviendo. Todos los que hemos sido presidentes de este país de buena fe hemos tratado de conseguir la paz. el hecho de que nosotros no lo hubiéramos conseguido no quiere decir que ahora le dejemos el apoyo a este gobierno al cual está funcionando la fórmula de la paz. ¿Por qué está funcionando esta fórmula? En primer lugar porque no estamos cometiendo los errores del pasado. Porque tuvimos empezamos a negociar cuando ya había una agenda. Hubo 127 negociaciones antes de llegar a esta agenda de 5 puntos y cuando se sentaron a negociar ya sabían exactamente que querían negociar no como los otros procesos que se sentaban a ver que podíamos negociar. Segundo hemos hecho un proceso discreto y tercero lo voy a decir con cierta timidez ahí no están sentados en La Habana los que hemos buscado 40 o 50 años en la paz. Ahí están sentados el establecimiento colonial. Los que están interesados realmente por intereses económicos o políticos en que se acaba la guerra no importa. Ahí están esos son los que son y con ellos hay que negociar porque ellos son en este momento los detentadores del poder en Colombia. Ojalá lo consigan. Para conseguirlo tenemos que entender algunas cosas claras para las personas que en este momento vienen del poder de Colombia creo que puede ser útil saber por ejemplo que si se realizan los acuerdos de La Habana allí vamos a conseguir la paz negativa que es la ausencia del enfrentamiento armado pero el país no va a amanecer al día siguiente en paz. A partir de ese momento nos toca construir un edificio una sociedad distinta. Llevamos 50 años matándonos por nuestras diferencias. La violencia se ha convertido en la forma de convivencia social. este es el país de Sudamérica que tiene mayor violencia intrafamiliar mayor bullying en las escuelas mayor maltrato de género todo eso es efecto reflejo de una sociedad que de alguna manera se acostumbró a vivir con la violencia y a solucionar sus problemas con la violencia. Eso debe acabar en el futuro cuando tengamos una sociedad reconciliada. Tenemos entonces que hacer los acuerdos sí pero pensar que a partir de ese momento vamos a atravesar un puente que nos pase del conflicto al posconflicto. No es que hoy firmemos y mañana amanezcamos todos en otro país. Va a haber una etapa muy difícil que es la etapa en la cual va a operar la justicia tradicional. Por aquí anda el juez para saber Garzón le brindó homenaje. Aquí está lo que parece que está más flaco lo que yo lo conocía hace un año pero es un experto en justicia transicional. Es un conjunto de normas que tienen los países para salir de una época de grave violación de los derechos humanos. Aquí hemos vivido una pesadilla de violación de derechos humanos. Pues bueno para salir de esa pesadilla necesitamos aplicar esa justicia transicional que combina tres elementos. ¿Se acuerdan que en el colega le hablaban de que el ministerio de la Santísima Trinidad tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Aquí son tres elementos distintos que es la verdad la reparación y la justicia y un solo Dios verdadero que es la reconciliación. Esta combinación inteligente de los tres elementos nos debe llevar a una sociedad en posconflicto. Por eso las discusiones donde si tienen que estar bajo las rejas o no tienen que estar detrás de las rejas y de dar impunidad o no de dar impunidad todas esas discusiones pertenecen a una concepción anacrónica de lo que estamos que tenemos que construir que es un concepto que nos permita a todos a todos reconciliarlos porque esto no es una reconciliación solamente de las FARC con las Fuerzas Armadas de Colombia esto es una reconciliación entre todos los colombianos entre las regiones entre los sectores sociales y sobre todo es un intento para recuperar la democracia de los poderes prácticos que se han apoyado aprobado que se han dio de alguna manera empoderando de la democracia colombiana los poderes prácticos de los medios de los jueces haciendo política de organizaciones internacionales que vienen representando los intereses que no son los nuestros todos esos poderes prácticos han prosperado sobre la violencia y sobre el desequilibrio que ha habido del país entonces de esos tres elementos a las personas jóvenes hoy estuve en una discusión muy interesante en Bogotá con mil jóvenes por la paz de esos tres elementos hay uno que a mi juicio me parece insustituible que es la verdad no es la verdad judicial pues la verdad de la confesión para los procesos penales para imputar o no a los responsables no es tampoco la verdad militar si eran los militares que tenían la razón no eran los de las parques en un atentado en un hecho de guerra no es la verdad de las víctimas y por eso este proceso tiene una profunda validez porque el referente ético de este proceso no son los victimarios no es que hacemos con la guerrilla o que hacemos con los paramilitares son los 7 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado a lo largo de su historia esa verdad de las víctimas no puede ser reemplazada por nada y en los procesos que se vivieron de reconciliación en el sur del continente hasta que no se supo la verdad de las víctimas no hubo posibilidad de realizar un duelo y no hubo paz saber dónde está enterrado su hijo la familia que perdió un hijo en la guerra saber dónde están colocadas las minas que todavía le están volando las piernas a dos campesinos diarios en este país saber en qué hechos fue pereció o desapareció una persona el que no volvió de un secuestro toda esa verdad lamentable que fue como funcionó la comisión de la verdad en el Perú es lo que debemos nosotros implementar y los jóvenes deberían ser los guateantes de esa verdad esa combinación de la justicia transicional nos debe llevar entonces al posconflicto nosotros tal vez los que hemos y yo con todo con toda humildad como desgobernante pido todo el perdón y me asumo toda la responsabilidad los que no supimos construir un país distinto vamos a tener la posibilidad de verlo vamos 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 porque nosotros ya estamos de salida van a tener que reconstruir tres tejidos el tejido social que comienza por la satisfacción de estas millones de víctimas una nueva sociedad donde que vamos todos donde las diferencias sociales no sean motivo de discriminar a la gente en su acceso al poder el tejido económico a Colombia le cuesta le cuesta Pablo el 2% del producto interno bruto anual la violencia si nosotros nos quitaramos la violencia encima creceríamos el 2% más y ahí necesitamos recuperar la infraestructura que no hemos podido hacer y eso tiene un costo de 150 mil millones de dólares en los próximos 5 años aquí los países son buenos para hacer cálculos de su especialidad de donde van a servir esos 150 mil millones de dólares en primer lugar del bono para la paz que representa para un país tener guerra o tener paz eso ya produce unos dividendos segundo habrá que hacer un proceso de desinversión militar Colombia es de los países que gasta más de Sudamérica su gasto militar llega a ser del 7% del producto interno bruto pero sobre todo de la posibilidad de poner a producir un país de manera distinta y el tercer tejido es el tejido institucional al cual le quiero dedicar la tercera reflexión de esta noche la violencia floreció en aquellos sitios donde no había presencia del Estado donde la única presencia del Estado era la presencia militar ahí en esos sitios donde falló el Estado por lo menos se dieron las condiciones para que floreciera la violencia la violencia para militar la violencia guerrilla la violencia del sicariato tenemos que reemplazar y construir un tejido institucional si no hay una presencia persuasiva del Estado no es que haya un puesto policía es que haya hospitales que haya escuelas que haya posibilidades de que los campesinos tengan vías secundarias para sacar sus productos todo este proceso de sustitución social de cultivos va a ser la base de que vuelva o no vuelva la violencia a las zonas rurales de Colombia cuando yo fui presidente había cuatro departamentos comprometidos con los cultivos ilícitos hoy hay 23 la discusión sobre hay más o menos hectáreas es irrelevante hay 23 departamentos en los cuales los campesinos no encontraron otra forma de supervivir que un cultivo ilícito que es mucho más rentable que los cultivos legales sustituir esos cultivos no va a ser una tarea de la noche a la mañana y no es solamente entregarles semillas de palma africana hay que entregarles tierras con otro concepto de lo que deben ser las tierras y hay que pasar del concepto de lo agrícola al concepto de lo rural que es en lo que está trabajando la misión rural que está trabajando para este proceso de paz pienso que esos son los grandes desafíos ahora que tiene que ver eso con Sudamérica que yo pienso que aunque todos creemos y apoyamos que en La Habana no se esté negociando el modelo de desarrollo porque ese no es el objetivo pactar un modelo para la paz o como consecuencia la paz mientras que en este país no se cambie el modelo de desarrollo va a ser muy difícil que podamos pensar en que seguimos hacia adelante sin que pase nada hay una estrecha relación entre el modelo de desarrollo y lo que está en este momento sucediendo con la violencia y el impulso a la violencia ¿qué está pasando con el modelo de desarrollo sudamericano? nosotros tenemos una región de 420 millones de habitantes 17 millones y medio de kilómetros cuadrados somos la cuarta economía del mundo tenemos la mayor concentración de recursos naturales de cualquier región en cualquier parte del mundo la cuarta parte de las reservas de petróleo el 30% de las posibilidades de desarrollo hídrico tenemos la mitad de la biodiversidad del mundo que es el gran banco de reserva de vida que tiene la humanidad a través de su riqueza genética pero eso que es nuestra mayor virtud se ha convertido en nuestra mayor desgracia y es que hemos trabajado en un modelo extractivista de desarrollo vivimos de lo que nos produce la tierra o lo que sacamos a la tierra pero no hemos sido capaces de que crear valor todo viene y se llevan las cosechas se llevan el petróleo se llevan los minerales si China va bien vamos bien porque estamos montados en la ola de los precios básicos si caen los precios de las materias primas nos caemos y se cae la economía y estamos en la crisis y hoy día estamos en la región porque no hemos tenido la capacidad de agregarle valor a lo que tenemos y el negocio en el mundo de hoy no es producir sino vender los que están haciendo las utilidades no son los productores son las compañías que venden que venden los seguros que transportan que financian les doy un simple ejemplo que sé que aquí en Antioquia pesa suficiente que es el caso de una libre café ¿cuántas tazas de café se pueden hacer una libre de café? 50 tazas 52 una libre de café ¿a cuánto se ha cambiado? ¿a dos dólares en la libre? ¿a más o menos? dos dólares bueno una taza de café en Madrid vale dos dólares y de esa libra le sacan 50 tazas ¿quién se está ganando esos 100 dólares? ¿el campesino de Antioquia del Cafeterio? ¿no? lo están ganando las compañías de publicidad que transportan nosotros no estamos en la cadena de valor por eso tenemos que crear valor y tenemos que crear valor con conectividad con infraestructura con educación con desarrollo tecnológico pero de nada nos sirve tener una economía si no somos capaces de repartirnos mejor y ahí viene la gran batalla que tenemos que dar también en Colombia es la batalla de la exclusión social en América del Sur como en Colombia el problema no es solamente que somos pobres sino que hay unos mecanismos reproductores de la desigualdad por ejemplo la educación la diferencia entre la educación rural y la educación urbana en Colombia es del cielo a la tierra la diferencia entre las posibilidades de acceder una educación privada una educación pública es del cielo a la tierra no tenemos investigación en las universidades estamos creando para los jóvenes de Colombia empleos basura perdonen pero es la verdad yo sé que el gobierno se siente muy orgulloso de que tenga una tasa de empleo que está por debajo del 10% pero eso ha sido el resultado de crear empleos en el sector de construcción obreros en el sector de comercio el sector informal Colombia tiene la más alta tasa de informalidad de toda la región eso que quiere decir que tiene un cuarto sanadero donde está generando no empleos sino ocupaciones tenemos que cambiar los mecanismos que están reproduciendo esa desigualdad el tema fiscal aquí no pagan impuestos los ricos aquí lo que pesa los impuestos directos que son los que paga cada quien según lo que tiene en la determinación de los ingresos fiscales es apenas del 20% es decir pagan el 20% de lo que vale el Estado sostenido con los impuestos directos son los que pagan los que tienen riqueza eso por ejemplo en Noruega para darles un ejemplo es el 55% aquí los que pagan impuestos son los que pagan los impuestos indirectos el IVA todo el mundo paga el IVA pero el IVA le cuesta más porque es lo mismo el que no tiene plata que el que tiene plata entonces toda la estructura tributaria es injusta entonces la propuesta es no sigamos repartiendo la leche porque la leche se acabó repartamos la vaca y aquí hay que hacer unas reformas a la propiedad que comienzan con la propiedad agrícola que es lo que hay que hacer si se atreven en los pactos que está haciendo sobre distribución de tierras en La Habana hay que darle un apoyo distinto a las pequeñas industrias no que cada cual se salve como pueda y sobre todo hay que repartir más justamente la amiqueza si no cambiamos el modelo de desarrollo va a ser muy difícil que aquí florezca una nueva sociedad reconciliada y amigable ese lamentablemente es el mensaje tenemos por supuesto a través de la verdad que erradicar el odio porque si esta sociedad no erradica el odio no va a florecer la reconciliación tenemos que quitarnos el odio de los corazones quitar el odio de las referencias mediáticas tenemos que volver a aprender a que el concepto de solidaridad es algo que nos puede unir y segundo tenemos que cambiar el modelo de desarrollo porque con este modelo de desarrollo no vamos a poder hacer florecer una sociedad igualitaria y en una concepción holística de la paz si no cambiamos el entorno de la paz el entorno que generó la violencia no vamos a poder conseguir una sociedad que realmente tenga la posibilidad de salir adelante aquí hay un pueblo que es el pueblo de Segóvia en ese pueblo Matasano tiene el mayor número de tumbas de NN que hay en cualquier cementerio de Colombia porque allí enterraron a toda la gente que no se sabía quien la había matado en la última época los primeros de noviembre hay una persona que aquí en Antioquia llaman el animero es el que maneja las ánimas las ánimas que van a aplicatoria y todo eso y el animero sale con una campana promoviendo que la gente adopte tumbas entonces la gente el primero de noviembre va y le pone el nombre de su familia a una tumba de NN no es ese tipo de verdad la que nosotros queremos esa persona que se comenzó a llamar Ramírez o Rodríguez el primero de noviembre del año pasado y que sus familias nunca van a saber dónde está enterrado ni qué pasó con él ni en qué condición murió no es ese tipo de verdad la que nosotros necesitamos no necesitamos una verdad que realmente reconcilia a las víctimas con una sociedad que le explica una parte muy importante de su ser esa es la versión subjetiva de la paz la versión objetiva es que este país tiene que cambiar en su entorno general si queremos que aquí florezca realmente la reconciliación y no un remedio de la reconciliación que es a base de la desigualdad y a base de la asimetría como decía Mandela y con esto termino lo que no necesitamos hoy en equidad mañana lo vamos a tener que pagar en seguridad muchísimas gracias muchas gracias presidente Sanfer hemos tomado la libertad de invitarlo a Bantazar y se ha presentado a sentarse aquí esta silla toda reservada por usted también así porque realmente es un honor tenerlo y creo que lo saludemos con la salva que es el luchador de los derechos humanos que tanto ha ayudado a América Latina en la lucha por la justicia por la verdad y por la memoria y a pesar no sé si hay un trance en el momento que soy argentino o si no tengo hoy por los que yo hace muchos años en Brasil pero los argentinos tenemos con Bantazar una deuda también muy grande porque es lider, organiza y nos ayuda a construir algunos de los espacios en donde los argentinos tramitamos esa forma de construir una narrativa acerca de nuestra historia reciente que es una forma más de avanzar hacia la paz y hacia la justicia y creo que Colombia también transitará por ese mismo camino en los desafíos que se abren en el conflicto muchas gracias presidente San Pedro y ahora Jorge le pedimos algunas palabras comentarios reflexiones muy buenas noches tenemos la responsabilidad de nuestro querido amigo Pablo que se ha tomado el trabajo de todo su equipo de reunirnos a nosotros personas con experiencias y fundamentalmente una enorme convocatoria a las juventudes sensibles de nuestra América el doctor San Pedro inicia su reflexión sobre la base de por qué se crea Lourna Sur y Lourna Sur podría ser otra creación más de la experiencia de América Latina desde prácticamente 200 años de independencia política pero sin embargo los que forjaron la idea del Franco Sur se inspiraron en varios pensadores del proyecto de construcción de independencia ahí lo podemos mencionar a Simón Bolívar en la Carta de la América y fundamentalmente a José Márquez cuando reflexionó sobre la idea de la necesidad de construir un proyecto de nuestra América para diferenciarnos de la otra América en proceso de construcción a su vez los dirigentes que forjaron este proyecto estuvieron a la altura de las circunstancias porque realmente en su sensibilidad y en su compromiso pudieron rescatar la historicidad de la experiencia de nuestros pueblos en la lucha independentista en la lucha de la resistencia en la lucha del compromiso solidario por una nueva sociedad en medio de tantas dificultades el doctor Semper dice que este proyecto se construye sobre la base de dar una respuesta a un modelo económico y a un modelo político neoliberal impidado desde otra perspectiva de una América no mariana sino una América más de una doctrina de Monroel de un consenso de Washington de un proyecto neoliberal de un proyecto de Alca que finalmente tuvo un resultado de un alto nivel de concentración de la riqueza un nivel de violencia estructural y de grandes desigualdades sociales y ante esta problemática de los dirigentes políticos pensaron en un proyecto alternativo de nuestra América y el doctor Samper señala una versión interesante que tiene que ver con prácticamente una problemática sistemológica del conocimiento destaca la estrecha relación que hay entre un modelo económico un Estado y un proyecto de sociedad pero a su vez en esta relación del Estado y del modelo económico y del proyecto de la sociedad nos señala la enorme injusticia social que ha generado este modelo grandes desigualdades y niveles de pobreza en un continente de una enorme riqueza como él mismo lo señala de una gran biodiversidad de recursos como el petróleo la naturaleza la tierra el agua nuestras condiciones de experiencias humanitarias y en ese sentido aporta tres conceptos fundamentales que dan sustento a este proyecto alternativo la importancia de los derechos humanos la democracia y la paz y por qué tiene una importancia epistemológica porque también en el modelo neoliberal también aparecen estos conceptos y pongo énfasis en la idea de la apariencia ¿por qué la apariencia? porque el concepto de derechos humanos existe como si fuera la defensa de los derechos humanos la democracia que costó tantas víctimas después de los periodos territoriales también existe hasta las constituciones destacan que la soberanía radica en el pueblo y la paz no es otra cosa que la paz de las relaciones de la violencia en el pensamiento de la sur se redefinen estos conceptos ¿y cómo se redefinen? en primer lugar la violencia en sus formas tiene una raíz económica social estructural es la estructura la que genera una relación social de enorme violencia imagínense cuántos niños se mueren diariamente por corta atención médica imagínense cuánta gente joven con toda la necesidad del trabajo y de su realización quedan al margen de su propio proyecto por falta de condiciones por falta de educación por falta de recursos imagínense cuántas mujeres son víctimas de esta violencia imagínense cuánta gente no puede satisfacer las necesidades básicas de la alimentación imagínense cuánta gente no tiene acceso a justicia entonces el término derecho humano existe como apariencia para descubrir la esencia de la estructura de violencia estructural también el doctor Saper nos habla de la democracia y muchos se preguntarán pero ¿cómo existe la complementariedad entre una estructura económica y social que genera estas profundas exclusiones y desigualdades y por otro lado una democracia que teóricamente se basa en el pueblo que elige cada cinco años a sus representantes políticos y sus representantes políticos durante ese periodo no apuestan a lo que dice la invitación a transformar la sociedad lo que apuesta es simplemente hacer un recambio político siempre y cuando no se modifique la estructura de la base del poder que genera estas profundas desigualdades y ¿cómo funciona el aparato electoral? simplemente durante cinco años las políticas públicas condenan a miles y miles de sujetos sociales y durante la campaña electoral lo transforman a estas víctimas del sistema en ciudadanos formalmente libres para que terminen legitimando otra vez la continuidad de estas políticas ¿por qué? porque la democracia así como los derechos humanos se redujo a su expresión mínima por eso el doctor Stamper señala la importancia de ampliar el concepto de derechos humanos sobre la base de la economía la sociedad los derechos de la salud y por eso es importante también así como nos planteamos recuperar a nuestra América también es importante recuperar a nuestra democracia porque el mecanismo tramposo está inseparado al sujeto social que vive en su cotidianidad unas experiencias dolorosas pero formalmente aparecen en tiempos electorales la igualdad jurídica y quizás esto explique por qué durante todo este periodo de transición que costó mucho romper con esas experiencias dolorosas en la dictadura no produjo precisamente las transformaciones económicas y sociales sino que a la vez sus dirigentes políticos se comprometieron más a reproducir las políticas globales en los espacios económicos y sociales por eso es que el ALGA también plantea mantener las fragmentaciones regionales a diferencia de un azul que lo que plantea es ver como integrados pero no por la vida del mercado sino por la vida de la solidaridad el compromiso y la responsabilidad con parte el otro elemento que el doctor Sanferno señala es la importancia del Estado porque el Estado que constitucionalmente también se define como el Estado en todas las constituciones como el Estado soberano resulta que la función del Estado no es otra cosa que una apariencia hay un filósofo italiano que llamaría el Estado de excepción en donde la violencia estructural está protegida curiosamente por el derecho el derecho que tiene que proteger a todos resulta que protege a los que están en el poder y deja sin protección a la mayoría de los ciudadanos protección que también se extiende a los poderes judiciares que más que garantizar justicia garantiza impunidad para un pequeño y eso explica como él mismo lo señala como ejemplo de la violencia que mucha gente desesperada no tiene otra opción de ver cómo resolver los pocos finalmente el otro también señala una opción muy importante que tiene que ver con la idea de un rescate de nuestra América Latina y el Caín la idea de la comunidad hoy la idea predominante en nuestra región es la idea del mercado todos somos consumidores a costa de ser sujetos humanos y esta idea de comunidad es de una gran riqueza en nuestra experiencia histórica ¿por qué? porque es un continente que comparte prácticamente de la misma ley tenemos raíces culturales de origen indígena de origen mestizo tenemos hoy una experiencia de descubrimiento de la necesidad de integrar nuestros pueblos tenemos hoy la posibilidad de recuperar la soberanía pero ¿qué soberanía? la soberanía ambienticia la soberanía de nuestros recursos naturales que son estratégicos la soberanía de la convivencia humana el fortalecimiento de la soberanía en este base de paz como él mismo lo señala entonces las posibilidades están abiertas y quiero rescatar un término muy importante también para marcar las diferencias conceptuales los partidarios del modelo económico que vive en su existencia a partir de observar la explotación y la ganancia para generar el valor necesario a costa de la destrucción de la naturaleza y de la vida porque el modelo consiste en eso es un modelo exitoso en tanto produce valor monetario pero el modelo exitoso se basa en la destrucción de la naturaleza y de la vida ese es el componente del éxito entonces para repensar el cambio del modelo como propone el UNASUR es rescatar nuestra experiencia nuestra experiencia histórica compartida nuestras virtudes nuestras éticas nuestros valores superiores es decir que nuestros pueblos a diferencia de los modelos económicos que se concentran en la apropiación del valor sobre la opresión la explotación y la miseria humana en UNASUR que recoge la historicidad procesual lo que hace es tratar de recoger otro valor otro plus valor ¿cuál es ese plus valor? ¿cuál es ese plus del valor del excedente? pues la vida cotidiana en donde cada hombre y mujer pone un acto cotidianamente la resistencia resiste a ese proyecto transfiere valores se compromete en las situaciones más adversas se sacrifica por causas superiores imagínense cuántos migrantes son capaces de ahorrar lo que pueden para transferir a sus parientes entonces hay un excedente que tenemos que recuperar anoche Pepe Mujica decía que cuando se miraba al espejo se encontraba con el mismo un hombre consecuente con sus ideas y compromisos y en cada pueblo hay miles y miles de jóvenes hombres mujeres que todos los días se miran también al espejo aún dentro de la precariedad y son capaces de reconocerse que a pesar de la adversidad de la violencia estructural de las injusticias sociales siguen siendo los mismos y contribuyendo a la sociedad con un valor extraordinario de una entrega generosa sin límites así que si hacemos también un balance diferente no vamos a encontrar que nuestras sociedades tienen una concepción ética extraordinaria imagínense por ejemplo en nuestros países donde estamos agredidos por los multinacionales empezando por los transgénicos las semillas transgénicas sin embargo en medio de esa desigualdad de fuerza encontramos comunidades indígenas comunidades campesinas tratando de preservar sus propias semillas originarias que no es cualquier cosa es proteger en pequeñas semillas la identidad de nuestros pueblos la necesidad de preservar la cultura la cultura e inclusive la soberanía de nuestras naciones comunidades cuando estos días participamos de estas experiencias colectivas también tenemos otro valor agregado que es el valor agregado de nuestros intelectuales intelectuales también sensibles que reflexionan sobre la práctica la crítica y sobre las opciones también tenemos efectos estajeros por supuesto cuando observamos también la gran participación de juventudes imagínense las juventudes son portadores de la historia del presente y del futuro cuando observamos la gran participación de mujeres jóvenes pues es estimulante hay una energía asocietal y todos estos elementos son importantes para alimentar la sustancia y fortalecer el esfuerzo colectivo que se concentra en el proyecto de la nación y cuando veo toda esta potencialidad que nos rodea hoy en América Latina no puedo menos que pensar otra vez en José Martín cuando decía que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz así mucho gracias Pablo y gracias Jorge gracias bueno muchísimas gracias gracias Jorge vamos a cerrar entonces la sesión de esta noche agradeciendo al presidente de San Bers que está en la Nación azul me parece que sí todo nos está mañana va a hablar pero como pedieron que se acabara de un saludo y cuando termina el saludo le decimos cómo está el partido muchas gracias muchas gracias y buenas noches a todas a todos no a mí me toca mañana entonces voy simplemente a agradecer la canción del presidente San Bers y quizás aprovechando los conceptos que estaba desarrollando y también Jorge me viene a la cabeza el concepto todavía por elaborar que es el de soberanía compartida hablamos siempre del ejercicio y del derecho a la soberanía pero es evidente que ya en muchos ámbitos y mucho más en regiones como la región sudamericana un continente como este donde hay tantas cosas en común y hay tantos fenómenos transnacionales que no son necesariamente económicos que han sido los modelos que se han impuesto tenemos ámbitos de compartición de la soberanía es decir lo que aquí ocurre es propio de lo que está sucediendo en otros países de la región y por tanto bajo ese interés común de la integración que surge desde abajo surge también la soberanía común a todos también el concepto de la ruralidad frente al concepto de aprovechamiento agrícola de la tierra es algo que también ha ocurrido en otras regiones del mundo se abandonó rural por lo urbano y eso supuso un cambio totalmente revolucionario pero negativo y yo creo que en Colombia en concreto ahora en el momento histórico que se está viviendo en donde hay un proceso que va a incidir directamente en ese ámbito donde también hay una ley de víctimas ya aprobada desde 2011 donde también hay una normativa respecto de la restitución de tierras etc es un momento fundamental para recuperar ese concepto de lo rural de vivir de vivir la vida rural en un esquema tan compatible mucho más importante que el de la urbe la gran urbe en definitiva por la situación climática medio ambiente los ecosistemas y demás tenemos que volver a ese concepto rural no extractivo no de espolio y ahí entra otro elemento fundamental que tenemos que definir y es como compatibilizar ese modelo con el actual de depredación de la naturaleza que existe y en el que tenemos clavado a sangre y fuego en nuestras mentes pensamos poniendo metróleo y vivimos bebiendo el agua que no disponemos pensando que es un recurso inagotable de ahí que pasando a hablar de lo que son los derechos humanos y esa nueva visión de los mismos que mañana trataremos pues hay algunos elementos como el derecho del agua y al agua como un verdadero derecho humano el derecho a la paz como derecho humano también el derecho a la democracia como una nueva categoría también de derechos humanos una democracia participativa esos son los ámbitos en los que nos estamos moviendo ahora y en los que debemos mover y ese es el ámbito en el que Colombia tiene un papel fundamental en otros momentos históricos han sido en otros países pero aquí se está abordando y me voy a dejar aquí para continuar mañana el primer gran experimento humano que se vive en las últimas décadas en un proceso de paz en una incidencia de la paz en 46 millones de habitantes prácticamente que no pueden ser indiferentes y que a todos a todos va a afectar pero lo que es más importante es que afecta a la región y afecta al esquema universal en el que todos estamos resulta lo que aquí ocurra no es diferente ni en Europa ni en África ni en cualquier otro de los continentes es muy torpe creer que solo es no es el problema o quienes crean que solo es un problema interno el conflicto puede ser interno pero las consecuencias y la trascendencia son necesariamente universales por tanto a todos nos compete y a todas nos compete participar en la solución en la evolución y en el resultado positivo de este conflicto muchas gracias gracias concluyemos entonces reafirmando la gran alegría y el lujo que es esta septiembre conferencia FLAXO 2015 que nos ofrece Colombia de poder tener un mismo lugar sentados al expresidente Sanfer a Jorge Lara Castro protagonista de la historia contemporánea de América Latina y al juez Martazar Garzón todos juntos en tan poco tiempo diciendo cosas tan importantes tan profundas y tan desafiadoras mañana tenemos un día de muchísimas actividades fundamentalmente el día de la sesión de cierre de clausura con Juan Luis Osasantos Martazar Garzón un acto de festejo por los 10 años de la cumbre de Mar del Plata de No Alálica vamos a presentar ahí van a participar varios compañeros y compañeras presentar también un documental que está lanzando FACS con el Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina y del Sur sobre los 10 años de No Alálica y muchas otras cosas más así que esperamos Mariana a las 8 de la mañana también con Tine a la que muchas gracias aplausos aplausos a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana a las 8 Gracias.